Esperar tanto tiempo eres bienvenido Que es en la de convertirnos en productores y en productores que sustituyan productos importados tanto de bienes finales como de materias primas que usamos en nuestra industria Tomamos el desarrollo y acompañamos muchas veces con una taza de café de un café instantáneo importado con mantequilla o con dulce de leche importado ¿Cómo vamos a revertir esto? Primero mostrando lo que nuestros productores ya están produciendo valga la reiteración Los bolivianos ya estamos produciendo tenemos jaboncillo que se produce en nuestro país Tenemos champú que se produce en nuestro país Tenemos mantequilla dulce de leche Tenemos café que se produce en nuestro país Nuestros pequeños productores producen justamente Necesita transporte Necesita servicios Y hay un efecto multiplicador en la economía que se traduce en mejorar los ingresos de un país Así de simple funciona la economía boliviana El presidente lo dijo esta mañana claramente son 130 millones de dólares para la actividad o poner en actividad a todo el desarrollo industrial en nuestro país Estamos esta noche con la viceministra de pensiones y servicios de pensiones y también servicios financieros ¿Cómo está? Señora Ivette Bienvenida Buenas noches Miriam Pues un gusto estar en el programa para poder explicar lo que significa este decreto supremo 44-24 que esta mañana nuestro presidente ha promulgado Bueno, lo han estado pidiendo empresarios lo han estado pidiendo microempresarios necesitamos dinero, necesitamos un buen préstamo ¿Por fin el préstamo al 0,5%? Sí, efectivamente Lo importante si queremos ser un país que vaya a la industrialización tenemos que también pensar en que tenemos que sustituir las importaciones Entonces se ha tenido entrevistas con muchos sectores ¿Y qué era lo que ellos pedían? Un crédito obviamente a tasas de interés bajas que les ayude a comprar maquinaria, insumos para poder producir y poder tener también competitividad con los productos que tenemos ahora en nuestro país Muy bien lo decía nuestro presidente esta mañana ya producimos Sí El tema es que no producimos tal vez en las cantidades o no tenemos la maquinaria específica para darle esa calidad que a veces algunos productos que nos vienen de afuera tienen pero además y algo que remarcaba también dar a conocer esos productos por eso este decreto, este fideicomiso lo maneja el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para que no solamente sea el tema del fideicomiso de la otorgación de créditos sino sea algo más global el tema del marketing por ejemplo de hacer conocer a la gente qué tipo de productos tenemos también es importante y la calidad que tienen nuestros productos entonces yo creo que en ese marco se está trabajando y la primera medida que se ha lanzado es este decreto supremo con una tasa que lo decía el presidente pues es referenciales del 0.5% que no quisiera tener un préstamo de esa naturaleza para poder producir ahora hay que ser bien específicos ¿a qué tipo de empresarios y microempresarios, pequeños, medianos estamos refiriéndonos? a ver, en este caso no está dirigido solamente por tamaño de la empresa puede ser un gran empresario, un mediano y un pequeño o un microempresario lo que se quiere es que con este crédito el producto sustituya bienes importados o también los insumos ¿no es verdad? queremos también que en nuestro país se produzca también insumos para sustituir la importación de insumos que se necesitan para producir los productos por ejemplo telas ¿no? no tenemos telas en Bolivia o el cuero por ejemplo cuero tenemos pero el cuero no llega al último al procesamiento final a tener una calidad como la tienen en el exterior la parte más contaminante la hacemos aquí en Bolivia y luego lo sacamos al exterior pero todavía no con esa calidad ¿no es verdad? entonces sería importante terminar hasta que nos pueda servir a nosotros de materia prima a los productores para que con eso se puedan producir con mayor calidad ¿qué es lo que pasa? mandan al exterior hacen algunos procedimientos procesos más y vuelve aquí más caro y eso es lo que utilizan nuestros productores para elaborar carteras zapatos y todo lo que es cuero entonces ese es uno de los problemas que tenemos que no tenemos todavía la capacidad de producir insumos en nuestro país entonces este crédito está destinado ya sea a que yo demuestre que estoy sustituyendo producto importado o que también estoy utilizando o sustituyendo insumos importados bien en alimentos me imagino que también el tema de los lácteos por ejemplo nosotros tenemos todo un plan de fomentar el hecho de que se consuma lácteos ¿no? entonces también dentro de la manufactura y dentro de los productos que están considerados está la leche decíamos como ejemplo esta mañana nuestro presidente leche mermelada una serie de productos e inclusive galletas ¿no es verdad? pastelería terminamos comprando pues lo argentino lo chileno cuando también aquí producimos ese tipo de productos pero no los consumimos ¿no es verdad? entonces eso es lo que se quiere empezar a que nuestros productores mejoren obviamente la calidad sustituyan insumos que son importados y produzcamos más lo que queremos es una visión de industrialización con sustitución de las importaciones ahora es importante lo que usted está señalando y tengo que hablar forzosamente del contrabando porque evidentemente los agropecuarios tienen mucho problema con el contrabando estamos tratando de evitar la importación de productos que son de los países regionales o de otros países pero sin embargo continuamos consumiendo otros alimentos alimentos de otros países sino los nuestros si también se están tomando ese tipo de medidas ¿no? para evitar que haya una guerra sucia de productos que vienen de otros países y para también conservar y proteger a lo que son nuestros productores que eso lo hacen en todos los países ¿no? y por eso era bien importante y yo lo recalcaba el trabajo conjunto y coordinado que se está haciendo con los diferentes ministerios y en este caso el ministerio de desarrollo productivo y economía plural muy bien entonces directamente con ellos tienen que conversar los empresarios microempresarios no ¿con quiénes? para poder tener acceso a este crédito los recursos van a los que van a otorgar los recursos van a ser el ministerio de desarrollo productivo y economía plural pero quienes van a colocar estos recursos son el banco de desarrollo productivo y el banco unión eso es importante para decirlo entonces si se va a hacer una coordinación entre el ministerio de economía y el ministerio de desarrollo productivo y economía plural para identificar esos sectores ¿no es verdad? pero quienes van a colocar los recursos son el banco de desarrollo productivo y el banco unión y algo bien importante ¿no? dentro de uno de los requisitos está es que el productor cuente con NIT ya sea en el régimen simplificado o lo que son el régimen general ¿por qué? porque si queremos pensar en exportar si queremos pensar en sustituir y hacer esta producción a gran escala necesitamos también la formalización de nuestros productores entonces eso también es algo importante y como se está pidiendo como un requisito para acceder a estos créditos esta es una invitación para quienes están en el lado informal puedan entrar dentro de lo formal y acceder a este tipo de préstamos que es lo que estaban necesitando también exactamente y el mensaje que esta mañana dio el presidente y es importante consumir solo lo nuestro exacto deberíamos tenemos como decía muchos productos pero a veces por la poca propaganda que se hace a nuestros productos no conocemos los productos que tenemos y que deberíamos apoyar ¿no es verdad? para que logremos pues salir de esta situación económica que estamos atravesando por eso también el tema de los bonos ¿no? se han dado los bonos para que hay una demanda para favorecer a nuestros productores entonces sería muy triste que estos bonos en vez de ir a favorecer a nuestros productores que ellos son la oferta de productos se vaya a favorecer a otro tipo de personas extranjeras porque en realidad no estamos generando empleo en nuestro país y estamos generando posibilidades de empleo para afuera entonces ese es el propósito y eso es lo que se quiere Viceministra Pinoza gracias por estar con nosotros un gusto que le vaya muy bien muy buenas noches conozcamos por favor a continuación las 5 noticias destacadas de la jornada nosotros hemos implementado nuestros centros de aislamiento ha habido entiendo casos leves cuando hubo eso nosotros lo que hemos hecho es inmediatamente llevar a este espacio de aislamiento y tratar ahí con el personal médico calificado entonces por todo eso nosotros yo yo he hecho así están así están parados porque no se derramen ni un resto ni una parte de los fallecidos están plenamente identificados pero no hay más dónde dónde vamos a llevar dónde voy a llevar si todos los días hay fallecidos ¿sabe qué pasa? le digo que no me limpia el auto y empiezan a golpear mentiras y encima insultan yo le dije no me limpies el auto y ahora eso se dijeron las dos y han empezado a agredir mire me he golpeado con ese no me he señalado porque hay presa pero te voy a partir la cara te la voy a partir eres grosera calma 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 no digas malas palabras sino que te digas malas palabras calma 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 el hecho que está aquí la policía no se preocupe la anterior legislatura ha establecido una comisión para hacer seguimiento a los casos de feminicidio para que no haya retardación de justicia y hoy día se conformó esta comisión mixta para hacer seguimiento a los casos de feminicidio terrible los casos de feminicidio pero vamos a estar insistiendo y ver que van que más van a hacer las autoridades pero también la sociedad que tiene que participar en aquello a ver seguimos recibiendo sus sugerencias para ver quien podría ser el personaje de este 2020 por eso le preguntamos una vez más para que usted participe a través de nuestras redes sociales Facebook Instagram por el Twitter también por el Youtube quien cree usted que debería ser el personaje del año y le voy contando ya porque por mayoría por lo menos por lo que usted esté escogiendo hay tres personas que podrían conquistar este título de ser el personaje del año por un lado el doctor Oscar Urenda que todos sabemos ha fallecido por COVID-19 la expresidenta del Senado Eva Copa y el actual presidente del Estado Plurinacional Luis Arce Catacora le invito a que continúe escribiéndonos sugiera nombres sugiera nombres lo vamos a estar además escribiendo aquí para que usted vea como respetamos lo que usted nos dice vámonos a una pausa y ya retorna hora veintitrés no importa el color que tengas serás bienvenido anoche hemos hablado de la vacuna China sino va con los ejecutivos de la empresa Boliviana ZKM Corporation escuche anoche en hora veintitrés estimamos estimamos nosotros que estos días tenemos una reunión con el ministerio de salud hemos puesto en conocimiento tanto del presidente como del ministro de salud que ya había una intención una carta de intención de reserva de tres millones quinientos mil de nuestra vacuna ha superado los noventa y siete por ciento en la primera y segunda fase ya estamos completando prácticamente ya la estadística ya se ha completado la tercera fase el laboratorio de Butantan va a ser la que va a producir nuestra vacuna en el Brasil y en Argentina también nuestra vacuna es a través del mismo virus inactivo a través de procedimientos y métodos que lo manejamos hace más de cincuenta o setenta virus inactivo ¿qué quiere decir que el virus está muerto? inactivo quiere decir que es una frecuencia de parte del virus que se ha desactivado la inoculamos y nuestro cuerpo lo reconoce hace una cuestión de reconocimiento y activa una defensa porque ya ha analizado que es un virus maligno entonces no estamos utilizando nosotros el sistema ARMN porque es una modificación de moléculas y de ADN también nuestra vacuna es la más segura sin embargo nosotros no podemos opinar de otro de todas formas me gustaría saber qué efectos secundarios ha causado esta vacuna ninguno lo usual en una vacuna como un sarampión una temperatura que llega hasta los 38 grados uno supera los 40 estamos hablando de fiebre y algún malestar sintomático hemos estimado nosotros que nuestra vacuna va a tener una inmunización estimada de 2 a 3 años vacuna nosotros hemos ofrecido al gobierno un valor SIF a 25 dólares más o menos a 25 dólares va a salir al momento pero tiene un precio final todavía de acuerdo a la cantidad que el gobierno solicite esta noche estamos con el general Celier Arispe director general de la DGAC importante institución para la aviación civil en nuestro país un gusto tenerlo con nosotros bienvenido muchas gracias una semana y unos días así es así es pero bueno el trabajo es intenso y estamos desde el primer día trabajando que está retomando todo ¿qué tal está la situación de nuestra aviación civil? a ver inicialmente el 2019 nosotros como la aviación civil de Bolivia tuvimos la auditoría USOAP internacional de la organización de aeronáutica civil internacional ya esta auditoría fue precisamente producto del accidente del AMIA que tuvimos pero nos preparamos preparamos a los equipos en diferentes áreas por espacios de un año y medio con la ayuda de expertos de la base y el resultado ha sido interesante lamentablemente fue entre el 14 y el 24 de octubre del año pasado justo cuando hubo los problemas serios logramos concluir con la auditoría con los equipos que tuvimos alcanzamos un importante logro si vale el término la mejor puntuación en la historia de Bolivia es un 77% que obtuvimos en el tema de alcanzar el grado de cumplimiento lo hicimos con el personal nuestro y con con la ayuda de con el asesoramiento de expertos y que que resultado o que significa esa auditoría para nosotros importantísimo yo valoro en esta oportunidad agradezco a los equipos porque han sido bolivianos expertos bolivianos que trabajan en la DGC y lamentablemente algunos los han retirado y esa es la mayor preocupación que tengo en este momento nosotros a nivel Sudamérica estamos posicionados como la como el cuarto país en el grado de cumplimiento con las recomendaciones que nos pide en este caso la organización de aeronáutica civil y esto en seguridad en vuelo seguridad operacional fundamentalmente es es un trabajo intenso lo logramos y lamentablemente retiraron a nuestro personal a esos equipos el anterior gobierno e incorporaron a otra gente que no desconocía o desconoce inclusive el tema de aviación entonces este logro yo quería que que nuestra sociedad boliviana se entere porque estamos en este momento posicionados como cuarto a nivel Sudamérica por otra parte también en la gestión 2019 logramos este certificar en gestión de calidad con Inolca en diferentes procesos que eso está permitiendo mayor dinamicidad mayor eficiencia a nuestra dirección general de aeronáutica civil son son hitos importantísimos porque eso nos permite relacionarnos tener la conectividad con el mundo y tenemos que buscar hoy en día nuestro gobierno está buscando cielos flexibles ¿qué significa cielos flexibles? que nosotros busquemos convenios acuerdos con diferentes países para que puedan venir otras líneas aéreas o hacer código compartido hasta cierta parte del mundo y nuestras líneas aéreas traigan a esos pasajeros hasta Bolivia o viceversa ¿eso significa también una categorización de nuestros aeropuertos? así es tenemos la OASI no categoriza la la certificación categoría uno que tenemos es la la FA de los Estados Unidos sin embargo la OASI está las 24 horas haciendo un seguimiento a todo el trabajo que nosotros tenemos por ejemplo es un es una preocupación pero latente el tema de la construcción que tenemos acá en el alto ese edificio de 10 pisos si preocupa eso significa disminuir el desarrollo del departamento de la paz como es posible que una persona intente hacer este tipo de acciones ¿en qué medida afecta esto a la aeronáutica? desde el punto de vista de seguridad operacional estamos atentando ya OASI esta mañana estábamos con IATA nos han mostrado sus quejas y qué significa eso que a la paz no van a llegar otras líneas aéreas y aviones más grandes y aviones más grandes por culpa de ese edificio por culpa de ese edificio y hay otros edificios pero este es el que está en el eje de la pista y perjudicando las operaciones aéreas ¿qué solución usted le pondría como director? porque evidentemente hemos hablado con personeros de la alcaldía de la ciudad de alto que ya debieron haber tomado cartas en el asunto pero hasta no ha pasado nada la ley es clara la ley dice que el dueño debe reducir ese obstáculo a costa del reducir significaría bajar cuántos pisos y ya se le ha hecho conocer del límite para abajo 18 metros 18 metros 18 metros ¿cuánto más o menos unos cuatro pisos seis pisos seis pisos seis entre seis y cinco pisos es bastante es bastante y ahora la dueña la propietaria dice algo parecido bueno nosotros ya hemos mandado estamos en este momento con un proceso penal con un proceso civil pero toma su tiempo y la aviación no puede esperar entonces hemos mandado otras cartas notariadas a la dueña a nuestra alcaldesa del alto porque tiene que tomar cartas en el asunto no es para mañana claro tiene que ser y bueno hemos tenido unos meses de un parón terrible para la aviación así es ¿no es cierto? no han volado muchos aviones no diremos que se ha parado totalmente pero vuelos comerciales no hubo miren la aviación nunca ha parado la aviación de carga en especial durante la pandemia la aviación siempre está un paso más adelante a nivel mundial a través de los organismos internacionales llevando ayuda llevando medicamentos las medidas de bioseguridad las hemos implementado en la aviación ¿no? hoy por hoy estamos trabajando trabajando con IATA con la OASI para el segundo brote ¿cómo están trabajando? porque evidentemente lo que no se quiere y esto a nivel mundial es que se vuelva que nos volvamos a cerrar y que se cierren fronteras aéreas así es por ejemplo ahora ya estamos a nivel nacional en un 85% de actividad de aviación ¿no? llevando pasajeros carga a nivel internacional estamos bordeando al 35% poco ¿por qué? y nuestras líneas por la pandemia y nuestras líneas aéreas requieren volver a reactivar su economía y en ese sentido yo digo a la población que no tenga no se preocupe mucho porque de uno de 27 mil uno ha tenido la enfermedad ¿en un avión? en una 27 mil personas uno creo que muchas personas viajan con más tranquilidad dentro de un avión porque va constantemente desinfectándose ¿verdad? así es lo interesante de los aviones es que tienen esa ventilación ideal para este tipo de pandemias y demás yo me atrevería a decir casi no vamos a tener problemas inclusive yendo en los vuelos lado a lado por supuesto que debemos utilizar el barbijo el barbijo y en las cabinas se encarga la ventilación de no contagiar ¿verdad? a ver general ¿su designación ha generado alguna molestia? no diré alguna creo que varios han dicho que incluso los de creemos han señalado que van a presentar alguna denuncia con relación a las múltiples denuncias que usted tendría desde años anteriores así es a ver yo antes de darle la respuesta me gustaría mostrar este certificado de antecedentes penales ¿fecha? reciente de ay caramba de ayer de anteayer no lo tengo pero es en la letra chica acá está el 11 de diciembre del 2020 reciente reciente no tengo antecedentes penales cuando usted lo destituyen de la DGAC no yo he renunciado usted renunció yo he renunciado pero luego tuvo problemas sí bueno lamentable y otra cosa perdón antes de pasar me gustaría también mostrar yo soy piloto militar y piloto civil tengo mi licencia de de línea aérea ¿esto qué significa que a los pilotos de Santa Cruz usted les dice que no tienen ninguna razón para protestar por su designación? que juzguen ellos acá está y es más yo como piloto por supuesto en el avión presidencial volé por los cinco continentes y aparte tengo una licenciatura en auditoría y maestrías y diplomados bueno que juzguen ellos o que juzguen la sociedad usted tiene el apoyo total del ministro de obras públicas lo escuché ayer lo escuché ayer y qué dice de las acusaciones en su contra por haber beneficiado la construcción de algunas obras a ver ha sido no sé de verdad yo vengo de una familia sencilla con principios y valores he sido durante toda mi carrera el primero en todos los grados he llegado a ser general y demás como piloto creo que me he destacado y demás yo no entiendo esta perversidad esta animaversión con algunas personas con algunos ministros del anterior gobierno que me lo dijeron que querían que ellos declare algunas cosas para que yo pueda salir de la a ver repítame lo que acaba de decir ellos le pusieron para ¿querían ponerle palabras en la boca? querían ponerme palabras ¿contra quién? contra el expresidente contra Evo Morales así es así es entonces yo le voy a hacer un pequeño recuento yo de renuncio tengo un hijo que estudia en Francia está becado a pasar con él porque no quiso venir a Bolivia porque tenía exámenes después de año nuevo entonces yo fui allá en el traje citaciones para de diferentes una de ellas uso indebido de influencias Miriam hasta ahora no han probado nada absolutamente nada general puede usted decirme que ministros quisieron ponerle palabras en la boca los dos ministros de obras públicas que existían en el anterior gobierno Iván Arias así es Yerco Núñez también los dos y si están escuchando ya saben cuando yo fui al ministerio a informarles cómo se ha cómo se llevó a cabo las actividades en la dirección general de aeronáutica pues yo vuelvo de 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 Francia precisamente a declarar porque yo no tengo nada que ocultar Miriam llegué y lo primero en Cochabamba ya como que me aperezaron por como tres horas y no había ninguna alerta migratoria nada absolutamente ya después vine el siguiente lunes a declarar todo estaba supuestamente perfecto pero había instrucciones para que me aprenda y lo hicieron lo consiguieron bueno yo supongo que usted está tranquilo porque lo está apoyando el ministro de obras públicas que ha dicho que así lo llamen a declarar interpelar él va a estar ahí estoy por eso acá bien porque yo soy respetuoso de nuestra justicia cuando me aprendieron yo dije es una persecución política y confío en la justicia y confío en la justicia en este momento estamos es un proceso está en la fiscalía y las excesiones de adjudicaciones de obras es falso son falsos y las excesiones son falsas yo no tengo nada que ver con la empresa es de mi esposa y de mis hijos tengo dos hijos ingenieros civiles que han estado trabajando como cualquier padre o como cualquier madre mi esposa hace 35 casi 40 años ella es auditora yo también soy auditor usted entonces no ha favorecido a la empresa de su esposa que me demuestren como no no ha habido ese favorecimiento primero cuando yo fui comandante de la fuerza aérea estuve hasta el 2016 la denuncia es del 2017 y dice que yo era comandante de la fuerza aérea no lo era he demostrado en la fiscalía que no lo era y el que me me denuncia es un diputado suplente que me acuerdo que es Trujillo no lo conozco ni nunca se ha aparecido en la denuncia pero si sus patrocinadores un par de abogados y demás pero hasta ahora no hay no hay una prueba mínimamente debería haber hecho una auditoría o en esas obras si es que hubiera algún daño económico no hay daño ahora estoy enterado de esas obras yo realmente me da me da mucha pena no bronca porque hay gente perversa yo soy padre soy hijo mi mamá tiene 80 años evidentemente esto ha debido afectar a toda su familia a mis amigos a mis superiores me conocen como me he formado durante toda mi carrera yo le agradezco por haber venido a decirme su verdad porque también es importante que la población sepa lo que usted ha pasado lo que usted siente y lo que ha ocurrido en estos meses y ahora que se están queriendo oponer digamos a su designación gracias por eso general le invito a que cambiemos de tema Miriam perfecto gracias por favor le agradezco mucho realmente son cosas que en algún momento se van a aclarar así es bueno este es el arbolito de los deseos navideños por la salud por la unidad por la perseverancia en las familias por esas injusticias como la he pasado yo pero para mí esas injusticias han sido mi fortaleza por eso me ves aquí y de verdad que el niño Jesús colme de bendiciones a nuestra sociedad boliviana que tanto la necesita nuestra aviación civil está perseverante con la pandemia y vamos a salir adelante con esta pandemia y por favor nuestras líneas aéreas necesitan esa recuperación económica utilicen con plena seguridad sus aviones sus aviones tienen una vigilancia de la DGC el ente regulador para todos los bolivianos y bolivianas muchas felicidades muchísimas gracias donde gusta usted gracias a ver yo pues siempre más arriba y nosotros nos vamos a una pausa por favor continuamos con hora veintitrés no importa el color que tengas serás bienvenido hoy el líder de los demócratas el gobernador de Santa Cruz don Rubén Costas ha presentado a su candidato a la alcaldía justamente por su partido se trata de Rolly Aguilera bienvenido muy buenas noches muy buenas noches un gusto compartir en esta jornada que hemos decidido como partido y la verdad que un agradecimiento pleno a todos los demócratas por haber depositado su confianza en mi persona para que podamos llevar adelante esta candidatura pero sobre todo a nuestro líder a Rubén Costas que ha confiado que podamos nosotros asumir este desafío de gobernar nuestra ciudad ¿me puede contar cómo ha sido la selección? ¿con quiénes ha tenido que pelear por la silla municipal? bueno se llevó adelante el día de hoy un comité ejecutivo municipal donde la votación fue por unanimidad de todos los presentes solamente no participó un miembro que no pudo llegar y que eso muestra un consenso y un apoyo absoluto partidario para encarar estas elecciones municipales como partido en el desafío que tenemos nosotros en esta oportunidad para poder efectivamente planificar y convertir a Santa Cruz en un centro que genere trabajo para todos pero también que haga que los barrios se viva con dignidad yo supongo que usted se siente muy contento porque don Rubén Costas ha dicho que usted tiene prácticamente todo lo que se necesita para ser el próximo alcalde de Santa Cruz ha habido renovación con usted tiene capacidad tiene experiencia y también es responsable en todo lo que hace hay que destacar el hecho como siempre lo ha hecho nuestro gobernador nuestro presidente del partido Rubén Costa que realmente ha tenido un espíritu amplio y desprendido y que ha demostrado en los hechos de que efectivamente apoya y abre espacios para los jóvenes para que nos renovemos como partido para que demos lugar a nuevos liderazgos y efectivamente en esta oportunidad una renovación plena pero también una renovación con experiencia tomando en cuenta de que llevamos 15 años de gestión pública que hemos acompañado al liderazgo como de Rubén dentro de la gobernación y hemos aprendido enormemente la realidad de nuestro pueblo nuestras idiosincrasias nuestras dificultades pero sobre todo también nuestras necesidades y que ahora la queremos poner para que podamos impulsar el municipio de Santa Cruz de la Sierra ¿Qué necesidades tiene el cruceño? Bueno primero antes que todo hay que dejar algo claro que lo que se ha hecho bien en el municipio de Santa Cruz de la Sierra pues nosotros no solamente lo respetaremos también le daremos continuidad pero también lo que no se ha hecho bien tendremos que enderezarlo reconociendo también reconociendo aquí yo quisiera que me dé porque es importante hay que reconocer que el municipio de Santa Cruz de la Sierra estos últimos años estos últimos 15 años ha tenido un crecimiento y ha tenido un desarrollo importante que ha sido realizado por un hombre grande como es Percy Fernández pero también está claro que hoy iniciamos un nuevo ciclo un ciclo donde se requiere nuevas ideas nuevas iniciativas nuevas energías y por eso es que nos hemos lanzado a la candidatura del municipio ¿qué es lo que le falta al cruceño? voy a reiterar la pregunta bueno al municipio de Santa Cruz de la Sierra más específicamente lo que queremos ahorita lo que más se necesita porque hemos sido golpeados durísimamente por la pandemia y que no solamente a Santa Cruz sino que a todo Bolivia y a todo el mundo y es por eso que como yo le manifesté hace un ratito la prioridad absoluta es la generación de trabajo que podamos efectivamente desde el municipio impulsar el desarrollo para todos generando o convirtiendo a Santa Cruz en un centro de generación laboral donde haya equidad y sobre todo oportunidad para todos en los diferentes distritos y en ese sentido vamos a llevar adelante una planificación de vida para que podamos nosotros desconcentrar el municipio para que podamos transparentarlo para que podamos nosotros impulsarlo al siglo XXI a través de servicios digitales para que podamos nosotros efectivamente aprendiendo de las experiencias que hemos tenido en la propia gobernación donde ya muchos de nuestros trámites por decir se llevan adelante de manera online por internet para que no podamos para que no expongamos a nuestra ciudadanía a las aglomeraciones y las colas que hoy son cuestiones de salud exactamente ahora yo le voy a dar dos puntos que evidentemente hace mucho mucho tiempo se tienen que corregir en Santa Cruz uno la educación vial y dos este problema que cada vez que llueve ocurre en Santa Cruz se inunda completamente ¿cómo piensa usted solucionar aquello? es parte de una falta de planificación como a su vez también de trabajo conjunto y consensuado tanto de la ciudadanía como con los sectores y lo que hay que pensar es de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera porque ¿quién es el que más sufre? es efectivamente aquel que viene de los barrios y de los distritos periféricos hasta el centro de la ciudad donde están las mayores fuentes laborales y es por ello que efectivamente debemos llevar adelante primero un plan maestro con relación a todo el lejado fluvial para que podamos nosotros como ciudad tener la capacidad de distribuir el agua y que no cause todos los estragos que lamentablemente vemos y que los canales estén debidamente mantenidos y obviamente el mantenimiento de ahí periódicos y planificados porque es cuestión nomás de manejar un calendario porque ¿cuándo se estropean más las calles? en la época de lluvia por lo tanto el mantenimiento periódico anual se debe llevar adelante en la época seca para anticipar la época de lluvia en la cual nos estamos viendo hoy en día estamos arrancando ahorita la época de lluvia en Santa Cruz y recién tal vez estemos empezando el bacheo y el arreglo de calle nosotros debemos planificar anticipar y hacer de que la vida cotidiana del ciudadano tenga la mayor fluidez y comunidad porque justamente eso promueve y genera que podamos tener mejores condiciones laborales le agradezco mucho por haber conversado con nosotros y nos imaginamos que vamos a tener otras conversaciones y otra entrevista para ir conociendo un poquito más a detalle su programa gracias señora Aguilera buenas noches muy buenas noches y un gusto y un abrazo para todos muchísimas gracias que le vaya muy bien continuamos con hora 23 no importa el color que tengas serás bienvenido cuando hablamos de agua ¿en qué piensa usted? ¿en que puede mejorar la situación de muchas familias? ¿puede haber un mejor desarrollo sostenible? le voy a dar solamente unos datos en el mundo 844 millones de personas no tienen acceso al agua potable de esa cantidad estamos hablando 50 millones se encuentran en América Latina y en América Latina se encuentra el 33% de las reservas de agua dulce de todo el mundo y estamos sufriendo por agua y en muchos lugares en nuestro país tampoco hay agua hay 3 ONGs 3 organizaciones no gubernamentales que se han unido para una campaña importantísima voy a hablar en este momento con el señor Alberto Yutronic que es el director de Water for People Bolivia una institución importantísima que está hace décadas en nuestro país ayudando ¿cómo están Alberto? bienvenido buenas noches muy buenas noches Miriam un gusto de poder chalar con usted y con las personas que siguen su programa muchísimas gracias ustedes han puesto sus ojos en 800 familias de 4 regiones de nuestro país que no deben tener este acceso que estábamos hablando al agua potable ¿por qué? sí en nuestro país en el área rural hay una deficiencia muy marcada en el servicio de agua potable en el área rural solamente el 55% de las familias tienen un servicio y hay un 45% de las familias que no tienen este servicio esto añadido a esta crisis que ha desatado la pandemia de COVID-19 nos ha llevado a tres organizaciones de cooperación tres ONGs que son Fundación Contra el Hambre Habitat para la Humanidad y Waterford People a establecer una alianza que nos permita resolver el problema para algunas de estas familias que actualmente no tienen servicio de agua ahora bien son cuatro departamentos Chuquisaca Potosí La Paz Cochabamba sabemos que en Cochabamba hace muchos muchos años hay problemas por el tema del agua ¿no es cierto? el proyecto Misi Cúnica durante décadas estaba mucha gente esperando ¿cómo está funcionando? sin embargo cuando usted habla de zonas rurales y periurbanas concretamente ¿de qué poblaciones estamos hablando? Bien en Cochabamba nosotros trabajamos en cinco municipios del Valle Alto y en uno de estos municipios en el municipio de Arrieto específicamente vamos a concentrar la acción que queremos desarrollar con el apoyo de los fondos que se vayan a recaudar mediante la campaña que hemos denominado Bolivia con agua Sí tenemos también zonas en La Paz Chuquisaca y Potosí como habíamos señalado ahora bien ustedes su campaña lo que están pretendiendo es conseguir aproximadamente no concretamente unos 300 mil dólares ¿verdad? Así es el propósito es recaudar de 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 personas empresas grupos sociales etcétera un monto equivalente a 300 mil dólares que permitiría que permitirá resolver el problema de agua potable para 800 familias en varios de estos de estas comunidades en los departamentos mencionados anteriormente embargo la inversión no es esta cifra de 300 mil dólares sino que nosotros como organizaciones como parte de la alianza vamos a triplicar esta esta cifra para lograr que si estas 800 familias tengan acceso a agua potable ¿de dónde viene? la inversión total va a ser de aproximadamente un millón de dólares esperamos pagar 300 mil dólares provenientes de la de la campaña y el resto proviene de aporte de los municipios los gobiernos municipales tienen competencia y lo hacen regularmente aporte de las propias familias que también aportan económicamente y con su mano de obra para tareas que no requieren mano de obra calificada las familias por sí solas no pueden resolver este problema pero si aportan y con la ayuda de otras fuentes desde luego que se puede ir resolviendo su problema y adicionalmente la inversión de las tres organizaciones bien estamos hablando de una inversión de 6 mil bolivianos por cada familia ¿verdad? así es en promedio esa es la inversión bueno si hacemos cálculos estaríamos hablando de 6 millones 800 mil más o menos no 6 millones 400 mil bolivianos casi casi un millón de dólares como usted estaba señalando así es estimada bien ahora ¿qué va a significar el trabajo que ustedes realicen? ustedes por lo menos por cada familia van a lograr conseguir por donaciones 2 mil bolivianos ¿ustedes van a poner el resto? ¿quién va a poner el resto? una parte el gobierno municipal respectivo otra parte la comunidad beneficiaria y desde luego también la inversión de las tres ONGs que hemos establecido esta alianza interinstitucional perfecto ahora sí me queda más claro ahora este costo de los 6 mil bolivianos ¿a dónde va a ir? ¿qué compone? bien esto va a permitir hacer la inversión para que cada familia pueda contar en su vivienda con una pileta además además de una lavandería que tiene múltiples usos es simple la solución pero para esta imagínese para familias que no que viven sin agua el que logren esto es un gran avance y un gran aporte para mejorar su calidad don Alberto estamos hablando de regiones y de familias que tienen ya por lo menos en la población servicios básicos no una conexión un alcantarillado no en absoluto estamos hablando en general cuando hablamos de la población rural de asentamientos muy dispersos ya desde luego las áreas periurbanas si hay una mayor concentración de de los predios pero no tienen agua al menos van a tener alcantarillado ¿cómo van a tener ese acceso entonces si no tienen alcantarillado? no la solución es también como son áreas que están en desarrollo y van a tomar todavía mucho tiempo para que se saturen entonces la solución es la de construir baños familiares individuales soluciones individuales con una cámara de recolección y un pozo séptico allá este tratado pues tiene una vida útil de 20 años ahora si entendemos perfectamente don Alberto le agradezco mucho un saludo especial para Fundación Contra el Hambre y también para Habitat para la Humanidad Bolivia por esta importante ayuda que van a hacer para los 800 familias muchas gracias y buenas noches buenas noches Miriam muchas gracias a usted que le vaya muy bien estamos a seis días de la Navidad así complicado pensar en este momento en una reunión familiar verdad no tengamos miedo escutémonos si por favor voy a recordarle nuestra pregunta vaya participando por nuestras redes sociales en este momento antes de que se acueste un mensajito quien cree usted que debería ser el personaje del año nos encanta estar con usted muchas gracias tenga un buen descanso buenas noches bienvenido